Hola amigos, like y suscríbete ahora para más actualización por México. Gracias, se pronostican lluvias muy fuertes sobre el noreste del país, así como rachas de viento fuertes en el norte, noreste y sureste del territorio nacional. Las lluvias máximas de las últimas 24 horas, en milímetros, se registraron en Palo Amarillo, Carrillo Puerto, Veracruz 4.3, Nuevo Xochimilco, Ostoacán, Chiapas 2.7, Presa Lázaro Cárdenas, Nacosari, Sonora 1.0, Simapán, Hidalgo 0.2 y Porvenir, Centro, Tabasco 0.1. Las temperaturas máximas, en grado C, se registraron en Campeche, 40.9, Monclova, Coahuila 40.5, Río Verde, San Luis Patosi 39.5, Zacatepec, Morelos 39. 3. Victoria, Tamaulipas 38.6, Coatzacoalcos, Veracruz 38.5 y Tacubaya, Cuidad de México 32.0. Las temperaturas mínimas, en grado C, se registraron en La Rumorosa, Baja California, menos 2.5, Temosachic, Chihuahua, menos 2.2, Las Vegas, Durango, menos 0.9, Valle de Bravo, Edo de Mexi, Lagunas de Centuala, Morelos 0.8, Mariposa Monarca 2, Michoacán 4.0 y Aeropuerto, Cuidad de México 15.0. Pronóstico de viento para hoy 5 de abril de 2023. Viento con rachas de 60 a 80 kilómetros per hora y. Tolvaneras, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Veracruz, Sur y Oaxaca, Oriente, punto. Viento con rachas de 50 a 60 kilómetros per hora en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo y con tolvaneras, Chihuahua. Viento con rachas de 40 a 60 kilómetros per hora. Golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Aguascalientes, Jalisco y Guanajuato.